Es en esta temporada decembrina que hombres y mujeres recluidos en el Centro de Redaptación Social reciben algunos beneficios como la pre-liberación y la recesión. Este año son alrededor de 10 mujeres quienes tienen la posibilidad de recibir alguno de estos beneficios, según su situación. Silvia Pérez Parra, directora del Cerezo Femenil, explica cómo se otorgará este beneficio. Nosotros como Cerezo tenemos la obligación de que cuando alguna interna ya esté en tiempo de recibir el beneficio, nosotros proponerla en base a las actividades que ellas realizan dentro del Cerezo. Sin embargo, no quiere decir que se les vaya a ser otorgado el beneficio porque arriba de nosotros existe un consejo que son las personas que deciden si se les otorga o no se les otorga el beneficio. ¿Ya hay algunas reclusas nominadas o seleccionadas para este…? Sí, sí, hay. Aproximadamente unas 10. ¿Ellas, por qué fueron consideradas? Por el tiempo que tienen y por las actividades que realizan. Sin embargo, no todas son para pre-liberación porque existe otro beneficio que es la remisión. Aquí se maneja diferente, por ejemplo, que en los Cerezos varoniles. En el Cerezo varonil, los hombres tienen más reingresos al Cerezo. Entonces, son sentencias diferentes que las sentencias que hay aquí en el Cerezo Femenil. Entonces, ¿la remisión en qué consistiría? La remisión consiste en que por cada dos días de trabajo que realizan las internas, se quita un día de sentencia. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Ana Ponce.